esta maitra sabe lo que dije yo esta maitra uno quiere hacer dieta y mire con lo que no mire chuga como va a la muchacha mucha comida demasiada comida mucha comida pero si no me la puedo comer, se la puedo llevar a la chinga no me vale llevar si la han dado de corazón es para que la comamos todas chicha rumbo la maruca anda aqui tambien señorita silvia por favor dijo ya señorita no para que donde compran esta comida niña silvia que rica esta buena fíjese chile picante yo me di la misión de preparar a todas bueno bueno yo me pregunto nosotras asi comemos le cae le cae le cae le cae rapido no se no pero es que gran plato gran plato yo le pongo 15 dolares no yo le pongo unos 12 dolares 12 dolares ahi van ocho la tortilla esta bien rica ahora son como 2 dolares de tortilla que la gracia de los ricos va bien raro va tostaditas a ver el limon esta claro ahí digamos como 10 dolares la cuajada 3 dolares de cuajada 13 dolares mas los curtidos la guarnición es como 15 dolares 15, 17 dolares es un plato especial 17 dolares es un plato especial eso el plato tambien va cobrado si cama vale los 17 dolares ya hicimos cuenta Silvia 15 dolares andaba como por 15 o 17 dolares estos platos 2.50 2.50 2.50 12 y algo 12 y algo yo dije que nueve si esta come cama para que te coman la ropa gracias 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 es que siempre traje mi noche si vale 8 y algo esta bueno vaya le vamos a preguntar disculpeme pero servilleta yo no puedo ensuciarme las mas mentira usted no se crea hombre Jajajajaja ya vamos cuando venimos hola esta bien tambien todo el chicharron regales tambien Cuanto al nuestro plato Mauricio 8 8.75 no lo meten en 10 viejo nombre mas hijo que bárbaro que bárbaro muy lejos esta que no esta calla calla 8.75 un plato de estos yo hubiera dicho que un plato por cada dos personas dos personas, mucha comida es lo peor que vamos a ir en camino vamos a ir pedoreando gracias me entendió la indirecta gracias Silvia la otra vez que salí con Mauricio con quien Mauricio solo cosas así hay que darle publicidad gracias y cortesía a la diputada y al diputado si alguien aquí en San Miguel tiene necesidad de comer vengan donde Mauricio nada nada apoyo y comentario ayeli y cipitillo también no fíjate que aprovechando que andamos aquí en San Miguel sabe que voy a hacer yo voy a hacer lo siguiente voy a parar ya de comer y así en el camino si encuentro cipitillo me echo un cipitillo Dios sabe que voy a hacer nosotros comemos esto y después cipitillo aquí por el tránsito no nos hay cipitillo ahí nomás es donde pasamos pero vas por otro lado si vas para allá pero solo ahí ¿sabes lo que voy a hacer yo? si no me alcanza esto le voy a pedir otro más a la diputada y vamos a comer cipitillo gracias no, no hay comida ahora podemos comer lardo pero está bueno gracias bien atento a usted gracias Armando a ver a ver a ver a ver y esto esto es la Angie a ver a ver ¿están comiendo? mire la Angie tiene una granca a ver ¿están comiendo? mire ¿están comiendo? mamá ¿cree usted que la así si empieza a salir con poca gente cree que la Angie se ganó a la salida? este viaje ahora este viaje ahora el pasado al principio estuvo bien ya después se apagó y con lo durmiendo evalúe usted porque como la mitad si la mitad no ahorita no vas la Camila la Camila la Camila yo creo que falló allá cuando estaban los albañiles la Camila yo creo que está en los albañiles la Nayeli también nada con los bichos ahí nada todo la Jennifer eso no no querían también pero no aparte no aparte eso si le fue y eso se dio cuando estábamos dando pajas pero cuando yo le dije que si no le gustaba la mujer allá donde se llevó a la Jennifer pues si pero fue lo único pero vos que hiciste la Jennifer fue la que llevó porque él no quiso la gente lo jaló también dijeron que eran cristianos no esos bichos no han dicho de cristiano nada no yo cuando la gente es por eso quizás Carmen los bichos de allí de los albañiles eran cristianos son cristianos van a la iglesia van a por eso eran así entonces yo hablo del niño que dijo que no tenía mujer ni novia ni nadie no le creía porque todos los de donde viven no voy a decir dónde pero siempre se acompañan bien a tempranera ya sé dónde son del chile a la laguna a la Jennifer la va a castigar lo hizo peca es que es el diablo no pero la Jennifer quizás no sabía no 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 sabía no pero la Jennifer es un diablo no porque el bicho hace dios a mi también fue el escudo mío no decirles antes porque yo creo que por eso a mí no querían salir en cámara porque el pastor les pone disciplina no es lo que sea ay yo allí mejor me elegí los van a castigar pero por lo menos no logró el beso el bicho peco en algo acá algo bueno algo bueno niña no hay pecado bueno no existe pecado bueno que a vos te guste muy diferente después del casamiento si era cristiano era bien buzo hasta la narga vio que le agarraba no 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 ahorita todos estamos comiendo casamiento pero aquella muchacha nunca le ha sacado como aquella le molesta a julio que era novia andrea andrea como la trajo a perky le hizo un oso lo pedí en el micro yo la veo bien habitada la vista le llevo a guatemala hace 8 la llevo al combate no pagó ni quiera el oso le ves el físico pero nada yo pensé que la andrea iba a ser como un estilo pero la carmen habla hija también la camila habla pero ahora no se que le pasó andaba bien callada la camila solo en dormir y dormir hombre y lo quiero hablar con usted para que para entenderte según para que lo vea y tal vez para las cosas y tal vez poner un arco chuga chuga le da la broma y después ella no no lo deja y a la resolución no pero yo ya lo sé yo ya lo sé y a mí me vale que vos digas no no lo digas se ha dado una rumita y eso no después un día me dijo que mucho la fregaban que la le quedan burlas y el día de tan pero no a mí no me afecta otra cosa que lo puedo hablar y por qué lo saben ayer y no lo sé yo porque ahora estuvimos platicando y la norma cállese si vale la pena que se sienta si o no vaya entonces vos tenés la culpa también es que vos tenés un modo raro catalilla vos tenés un modo raro está bien está bien está bien una pregunta yo la broma que tiene que ver con los videos exacto y es lo que siempre hemos dicho no estoy diciendo por los videos estoy diciendo por otras cosas porque uno se llega a cansar catalilla está bueno que me agarren de pila como sea pero no está bien con el diablo no es que me llevo así que voy a estar con el diablo ya no me voy a estar con el diablo ya no me voy a estar con el diablo y entonces el cámara es cierto pero hija le estamos hablando la catalilla ya te voy a decir yo sin saber pero vos estás mal porque tu modo te está arruinando entonces es tu modo el que está respondiendo es hombre o mujer mejor sigamos comiendo